Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos con Puerto Rico Gana Oyeme y si quieres venir presencial a jugar con todos los protocolos de seguridad, solo tienes que enviar la palabra o las palabras yo voy por texto al 787-235-6749, 2-3-5-6-7-4-9 y vamos a coordinar para que la pases bien y de manera segura para que venga a jugar y gane el dinero con nosotros. Bueno mis amigos, hoy sigue subiendo la llave, ustedes saben cuánto dinero hay hoy, ¿tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto chavos hay en la llave? ¿Cuánto? ¡800 dólares! ¿Cuánto? ¡800 dólares! Y tengo en la parte posterior a Diana, Diana, buenas noches, ¿cómo está usted mi amiga? Bien, gracias a Dios. Diana, qué bueno que está con nosotros, ¿de qué pueblo nos visitas? Manatí. De Manatí. Mire mi amiga, Diana, yo tengo 20 llaves en la parte de atrás de usted, en la parte derecha, de la 1 a la 20, y yo quiero que en su casa jueguen, a ver si hoy la pega, señora, a ver si usted la pega hoy, de la 1 a la 20, yo tengo aquí el número, ¿qué número abre la puerta hoy por 800 dólares? Diana, ¿qué número mi amor? La 12. La 12, vamos con la 12, estamos listos, preparados, el confeti está listo, ¿quién va a tirar el confeti hoy? Estamos listos, muy bien, ahí está el confeti, está listo el confeti, ahí va Diana, ahí está Diana, entró, y, 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 no, gracias Diana por haber participado, tengo por ahí a la próxima participante que lo es Wanda, hay 800 dólares, Wanda, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. ¿De qué pueblo nos visita? De Calle, de Calle, Puerto Rico, mire Wanda, 800 dólares, ¿qué va a hacer con esos dólares, con ese dinero si se lo lleva? A comprarle los regalos a mis hijos. A comprar los regalos, es importante, mira, tengo la máquina de confeti preparada para cuando usted se lleve esos 800 dólares hoy. Wanda, ¿qué número abre la puerta de Rooms to Go? ¿Qué número? 18. 18. ¡Adelante Wanda, vamos arriba! Buena suerte. Vamos a ver. Adelante Wanda. ¡Y, y, y! ¡No, no sé! Gracias Wanda por haber participado. Óyeme, Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Compra en Rooms to Go todo lo que necesita para estas navidades, con financiamiento sin intereses, en compras desde 599 dólares en adelante. Ahora, 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 es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a Rooms to Go.pr. Bueno, tengo por ahí a Nicolás. Nicolás, Nicolás, buenas noches. ¿Cómo está usted, mi amigo? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo nos visita, Nicolás? De Manatí. De Manatí. Nicolás, usted está trabajando ahora mismo, está pensionado. Desempleado. Desempleado, o sea, que 800 dólares vienen bien buenos. Claro. Ok, Nicolás. ¿Y si tú los divides entre estos ojitos aquí después? Pero ya Nicolás me hizo el cálculo aquí matemático, me lo cuadró. Nicolás, tú te lo puedes llevar ahora mismo. Y lo que hacemos es que lo dividimos entre estos, ¿o qué tú crees? Seguro. Ahí no le gustó, ahí no le gustó. Puso el freno. Ahí puso el freno. Nicolás, ¿qué número abre la puerta, mi pana? La 13. La 13. Dale con la 13. Vamos a ver. Ahí está Nicolás, la 13. Con Fetty Ready. Ahí está Nicolás. Vamos a ver. Y, 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 no pudo ser Nicolás. Gracias por haber participado. Me dicen que tengo la próxima participante, que es Diana. Diana, hay 800 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Diana, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buena. ¿Y de qué pueblo usted viene, Diana? De San Juan. De San Juan. Diana, 800 dólares. ¿Qué número es la que abre la puerta de la 1 a la 20? Míralo ahí y me lo dicen al micrófono. Búscala que te llama, búscala que te llama, Diana. ¿Cuál es la que te llama? La 9. La 9 te llama. Dale, Diana, con la 9. Dale, Diana, con la 9. Vamos a ver. Ahí está. 800 de Rooms to Go. Ahí está la 9. Diciembre 9. Cumple alguien. Alguien de aquí. Yo lo conozco. Sí. Ya me invito. Cumple alguien aquí. Y el 7 también. Al revés, al revés. Al revés, Diana. Vamos a ver. Entró. Y... ¡No! No pudo ser. Gracias, Diana. Y me queda por ahí Enrique. Enrique sí que se lo va a llevar. Ahora sí que se lo lleva. Dale, Enrique. Buenas noches, mi pana. Enrique, ¿de qué pueblo nos visita? De San Juan. De San Juan. Enrique, de la 1 a la 20. Obviamente, las que están ahí. ¿Qué número es la que abre la puerta? ¿Cuál? La 3, dijo. Ok. Vamos allá, mi amigo. Vamos allá. Y... Verificamos si es la 3. Pendiente el confeti. Estoy listo para abrirla. Dale, mi amigo. Y... 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 Vamos a ver. Y... Del otro lado. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Entró. ¡No! ¡Y! ¡Oh, no! Tú sabes qué número era, Jaycee. Mira. Era. Era hoy el 20. Mira para allá. Cabezudo, pon. Ábrelo ahí con el 20. Míralo ahí. Ábrelo ahí, cabezudo. Significa que se acumulan y mañana hay mil dólares. Míralo ahí, era la 20. Gracias, cabezudo. Mañana hay mil dólares. Óyeme. Y ahora, jugamos por la Jeep 2021 de Campolor, Jaydee. El primer sofrito en polvo. Échale, sofrito Campolor. Rosalinda. Rosalín. Rosalín. ¿Estás lista? Sí. ¿Cómo te fue ayer? ¿Regular? Regular. ¿Y hoy te va a ir cómo? Mejor. Muy bien. De la actitud. En su casa jueguen con nosotros. Por la Jeep 2021 de Campolor. Preparada, Rosalín. Primera pregunta. ¿Qué ciudad italiana es conocida como la cuna del Renacimiento? A, Florencia. B, Venecia. La A. La A. Y eso es... Correcto, Florencia A. Muy bien. Rosalín, ¿usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Y usted estudia y trabaja. Sí. Y necesita ese carro para echar para adelante. Eso es así. Ok. Próxima pregunta. Rosalín. ¿Cuál es el desierto cálido más grande del mundo? A. Gobi. B. Sahara. La B. La B. Sahara. ¿Usted se la sabe en su casa? ¿Usted cree que eso sea correcto? Verificamos rápidamente y eso es correcto. ¿Ves, Sahara? Muy bien. Próxima. Próxima. ¿Quién es el autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada? A. Pablo Neruda. B. Pablo Coelho. La A. La A. Pablo Neruda. Y eso es... Correcto. La A. Pablo Neruda. Muy bien. Estamos bien hoy. Rosalín, buena suerte. Gracias. Contéstele en su casa. ¿A qué continente pertenecen las Islas Maldivas? A. Europa. B. Asia. La B. La B. Asia. Y eso es... Correcto. La B. Muy bien. No falla. Oye, Rosalín. Próxima pregunta. ¿Qué árbol constituye la principal fuente de alimento de los koalas? A. Acebo. B. Eucalipto. La A. La A. Acebo. Y eso es... Incorrecto. El eucalipto. Rosalín, te veo mañana. Sigue estudiando. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, rápido, rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba, viene, vamos allá. Sigue los premios y la alegría. Puerto Rico gana. Ya regresamos. Aquí el ritmo de plena.